Música Bueno, Marcos, contame cómo va la semana de trabajo Bien, bien, estamos entrenando bien, estamos entrenando duro Ya pensando en el partido de mañana contra Peñarol Que es muy importante para nosotros Jugamos de local contra el primero Así que va a ser muy importante ganar Nueve victorias consecutivas lleva Peñarol Pero tiene una derrota y precisamente fue contra Boca ¿Se puede quebrar al rival? Sí, obvio, tenemos que repetir las buenas cosas que hicimos en el primer partido Defender duro y poder romper la defensa de ellos como lo hicimos en el partido allá Pero bueno, va a ser difícil, ellos también se preparan, ven videos Así que va a ser un partido difícil Van nueve fechas, como vos decías ayer En una liga tan larga es poco, pero ¿cómo vas viendo el equipo? Claro, es poco, bueno, bien, de a poco Todos se van conociendo, creo que Cuando se mejoran algunos detalles Podemos pegar un salto de calidad ¿Y sirven las derrotas que tuvo Boca contra la luz, gimnasia Como para detectar detalles y trabajar al respecto? Sí, sí, se aprende mucho de las derrotas, de los errores Después de las derrotas se trabajó durante la semana, entramos bastante Así que nos sirve también ver los, como decís, ver los errores de las derrotas Para tratar del próximo partido, no hacerlos y ganar Y hablando un poco más en general, Manu Ginóbili dijo que le gustaría venir a la liga argentina para mejorarla ¿Vos creés que hay muchas cosas por hacer para mejorar la liga nacional? Y bueno, sí, siempre se puede mejorar Pero la liga también, bueno, yo no la conozco como otros jugadores que hace mucho que están Pero todos coinciden en que creció muchísimo Pero igualmente se sigue lejos de otras ligas del mundo Así que hay mucho para mejorar y vendría bien, bueno